Música Arqueólogos han descubierto en la ciudad maya clásica de Vaca al norte de Guatemala, una tumba real maya. El Perú Huaca es un sitio arqueológico maya ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Itcán, en el Parque Nacional Laguna del Tigre. La tumba descubierta ha sido provisionalmente fechada por análisis cerámicas entre 300 y 350 d.C., lo que la convertiría en la tumba real más antigua de la región. Los arqueólogos identificaron que el mausoleo pertenecería a un miembro de la realeza por la presencia de una máscara de jade que representaría al gobernante como el dios del maíz. Los restos del gobernante supuestamente pertenecerían a Techán An, un conocido rey Vaca, que gobernó durante el siglo IV d.C. Los reyes mayas habrían sido retratados regularmente imitando al dios del maíz. También se han encontrado en el sepulcro 22 vasos de cerámica, conchas, adornos de jade y un colgante de concha tallada en forma de un cocodrilo. Los restos del gobernante y algunos adornos como la máscara fueron pintados con un tinte rojo brillante. La invención del número cero significó para la humanidad un avance muy significativo para hacer cálculos en todas las dimensiones imaginables. El cero, en tal caso, como lo conocemos hoy en día, fue descubierto en la India. Luego llegó a Europa, pero otras teorías apuntan que otras grandes civilizaciones como los babilonios o los aztecas también lo descubrieron. En 1981 fue descubierto el manuscrito de Indio Vasali, que nos dice cuál era la antigüedad del número cero, o qué tan antiguo era la invención del cero. Pero una reciente investigación contradice la antigüedad del cero, que se conocía hasta hoy en día. La datación por radiocarbono del manuscrito lo data en el siglo III y IV, cinco siglos más antiguos de lo que se creía. También determinar la antigüedad sería de vital importancia para el estudio de la historia temprana de las matemáticas, y así como su evolución a partir de un punto en el manuscrito de la India. Un reciente estudio de la isla de Pascua, llamada Rapa Nui, calcula que la isla se albergó hasta 17.500 habitantes en su apogeo, lo que contradice el primer registro conocido de la isla. En 1722 los europeos llegaron a la isla y estimaron una población de 1.500 a 3.000 personas. Pero un reciente estudio publicado encuentra que el 19% de la isla podría haber sido utilizado para el cultivo, y mediante el uso de la información sobre la tasa de natalidad y muerte, y su relación con la disponibilidad de alimentos, los investigadores calcularon a 17.500 personas. Un reciente estudio sobre un esqueleto de un niño nenertal concluye que el proceso de crecimiento del cerebro es muy similar al humano moderno. El estudio se llevó a cabo sobre un esqueleto de un niño nenertal, bautizado científicamente el Citron G1, que presentaría un ritmo de crecimiento muy similar al de los niños actuales, con una diferencia de su cerebro. Los nenertales tenían una capacidad craneal que los humanos modernos, 1.520 centímetros cúbicos frente a 1.195, una fase lenta entre el testete y la pubertad, para compensar el enorme coste energético de desarrollar un cerebro de gran tamaño. Ya que el primero en crecer es el cerebro, y luego el cuerpo, que crece de un golpe en la adolescencia. Razón por la que un niño siempre está inquieto por aprender o con preguntas ante un mundo desconocido. Según uno de los investigadores, aquel nenertal podía haber tenido una conciencia de la inmensidad del universo, del paso del tiempo, y la fragilidad de la existencia humana. Preguntas como, ¿cuántas lunas llenas más?, ¿cuántas primaveras?, ¿cuánto me queda?, entre demás. El estudio también han podido estimar que era diestro, y que medía 1,11 metros de altura, y pesaba 26 kilogramos. Los arqueólogos han hallado dos tumbas en un estado de conservación, que tratan de los periodos minéicos antiguo y medio. Las tumbas forman parte de un cementerio que pertenecería a un palacio, en el yacimiento de pedra, cerca de la ciudad creciente de Sitia. En el lugar se han hallado unos 21 sepulturas, y 17 a las cuales han sido estudiados. Entre otras cosas que se han hallado, es sellos de marfil, joyas de oro, y piedras semipreciosas, así como vasos de piedra, pequeñas estatuas de barro, cosido con decoración de la era himnoica mediana. Un equipo de arqueólogos localizaron en la isla griega, Eubea, tras 10 años de excavación, los restos del templo de Artenimisa Amarillicia. Los arqueólogos hallaron varios edificios construidos entre el siglo VI y II a.C., y una fuente subterránea, y así como una serie de inscripciones que hacen la referencia a Artemisa Amarillicia. Pero antes de terminar con el video, recomendaré dos canales. La primera se llama Tribble, es un canal de ciencia. En este canal tenemos videos como Flores Radas o Ecolecuación. Si te gusta la ciencia, puedes darte una vuelta por este canal. El segundo canal se llama Una Runa, un canal enfocado a la cultura peruana. Algunos de sus videos son muy buenos, como el Pedro Paulet, el primer hombre que concibió la idea de viajar al espacio y en diseñar una nave espacial. O si estás buscando nuevos canales para seguir aprendiendo, en este canal encontrarás dos videos recomendando nuevos canales educativos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.